Hola, ¿Quién me habló por ahí? ¿Quién está por ahí hablando? Valery Gómez está ahí como sabrosiando con una paletica, aquí haciendo los fieros. Esa es la mesa donde yo hago las tareas. Ah, bueno, le pongo una de a Valery Gómez. Yo tengo los gatitos y están durmiendo, sino que no los quiero despertarlos y no se me ponen a rasguñar porque rasguñan duro. Ayer los molesta en su sueño y Vito, el gatico, me enterro esas garras lo más de feo. Es que los gatos son bien agresivos. El gatico Miguel, no, le pasa a tocarle contando a las muñequitas. El gatito polar de... Es que ya tengo dos gaticos, Vito y Dami. Vito y Dami, la mujer. Profe, yo necesito hablar contigo. Sí, eso, uy, no, eso sonó como preocupante, pero claro que sí, no te preocupes, ahora hablamos. Claro que sí. ¿Listo, chicos? Bueno, a partir de ese momento estoy grabando la clase para efectos de... de la grabación del video, para efectos de compartir el video, grabando la grabación. Yo creo que acá tengo Navidad, estamos en Navidad, acá. Ah, sí, mira, ahí estás con tu fondo navideño. Así que bueno, nada, chicos, bienvenida, bienvenida, muy chévere acompañarlos. Muy rico estar con ustedes. Entonces, pues, nada, vamos a comenzar. Ya miramos qué tareitas teníamos, qué cosas tenemos pendientes para el día de hoy. Y bueno, comencemos como por el principio, como siempre. Vale, a ver, espérame, acá cerremos esto, listo. Entonces, vamos a comenzar. Se me conectan 16 estudiantes en este momento. Al fin quedaron ustedes en total cuántos, mis amores? 16. Falta uno, profe. ¿Qué nos falta? Falta uno. Somos 18 estudiantes, contigo sería 19, profe. Entonces nos faltan, nos faltan, nos faltan dos, nos faltan dos más. Faltan dos personitas, pero bueno, ahí vamos hablando mientras se conectan. Y listo. Mira, ahí ya se conectó, se conectó, no, ahí están los mismos. Listo. Profe. Entonces dime, ¿qué nos faltará a ustedes? Profe, ya sé, ya sé cómo lo puedes confirmar, llama lista. No, es que perdemos tiempo. Yo tomo aquí la fotito y luego miro la lista y ya. Ok, Gabriel le está haciendo un Rubik. Está Jorjito, no, pero ya miro, ya sé quién me falta. A ver. Bueno. Listo, pues nada, bienvenidísimo. Saludando a Gabriel, a Miguel Cerón, a todos los que están conectaditos. Y bueno, vamos a comenzar con, con oración el día de hoy para poner en manos de. Porque voy a volver un enfermero. Sí, y eso. A ver. Un filtro. Ah, un filtro, ya, ok. Listo, vamos a hacer la oración y vamos a hablar con nuestro papá del cielo. Dime. Mi, 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 mi hermana teniendo las gafas. Ah, sí, se las pasan de, de un lado a otro. Ah, claro. Ja, 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 ja. Está súper bueno. Está súper bueno. Listo. Bueno, entonces, yo ya te voy a poner un filtro chévere. Ya te voy a explicar ahorita el tema del UCAMP, que no es nada del otro mundo, pero a ver que ponemos unos malmeallitos. Nos pagamos este, número uno. A ver qué cosa. Yujú. Yujú. Bueno, vamos a hablar con nuestro padre del cielo y vamos a decirle un par de cositas. Ay, profe, tú tienes ese. Sí. Bueno, entonces, manito aquí, ponemos nuestra manito aquí, ponimos nuestras manitos y hablamos con nuestro papito del cielo. Le decimos, papito Dios, te damos gracias por estar aquí, por poder compartir este espacio maravilloso con estos compañeros. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de ellos. Te damos gracias, Padre eterno, por la vida de Jorge, de Juan Pablo, por la vida de Samuel, de Gabriela, de Valerie, de Juan Esteban, de Yanda, de Isabela, de Miguel Ángel, de Sarita, de Daniel Esteban, de Valerie, de Gabriel, de Mateito y su hermanita, de Juan José, de Karol, de Julián Esteban. También oramos y pedimos por los que nos han podido conectar en este momento y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado hasta el momento. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestra familia, bendice a nuestra mamita al salir, bendice a nuestro papito al salir. Y tal vez si no están juntos, bueno, bendícelos donde quiera que estén, protégelos de todo mal y peligro. Si salen bicicleta, bendícen la bicicleta, si salen bus, bendícenlo si van carro, si van moto, bendícenlo en todo momento y en todo lugar. Al salir y al entrar, te damos gracias, Señor, porque no nos falta nada, porque ya desayunamos, porque tenemos una comida caliente en casa, porque tenemos un techo en donde reposar, porque tenemos todo. Todo. Te damos gracias, Señor, porque podemos alzar la mano, las manos, porque tenemos manos, porque tenemos pies, porque caminamos, porque podemos percibir un olor, porque podemos ver, escuchar, hablar. Por todas esas bendiciones que, aunque parecen normales, muchas personas no las tienen y realmente es algo que proviene de ti. Así que, gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos y por ese cuidado que has tenido con nosotros, un cuidado con un verdadero papá. Ese papá que desde el cielo nos cuida y nos protege a nosotros, a nuestras familias. Entonces, pedimos en esta mañana, Señor, que pongas palabras de bendición en nuestra boca, que pongas palabras lindas, que coloques palabras de alegría, que pongas una sonrisa y pites una sonrisa en nuestro rostro el día de hoy. Y también te pedimos, Señor, que nuestro corazón siempre esté feliz, esté lleno de ti, que nuestro corazón sienta cosas hermosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, muchachos, súper bien. Esa fue nuestra oración de la mañana. Hola, profe. Para comenzar nuestra clasecita, saludando a Juan Esteban, que está por allá metido, que le ven los ojos nomás, yo no sé en dónde es que está, y los dientes. Y está allá como una enfermera. Camuflaje, soy un camaleo, un camuflándome. Está camuflado, está allá camufleteado. Juan Pablo y Marcianito, a Mateito, y bueno, un saludo a Juliáncito, que no lo había visto, no lo había saludado. Y a Juan José Olaya, que no se ha podido conectar, ha tenido problemas de comunicación. Juan José Olaya, ya no lo identifiqué, que es quien no se ha podido conectar por problemas de internet. Listo, chicos, entonces vamos a tomarnos nuestra foto. Les pido que prendan su cámara y que hagan su mejor sonrisa, que hagan caras locas, que hagan lo que ustedes quieran. A ver, Dios mío, José. Listo, listo. Ok, listo vamos. Ah, mira, con el osito, vale, le fue por su osito. Gabriel, pónganse su filtro, pónganse lo que quieran. Samuelito, bueno, lo que quieran. Al revés, como quieran salir. Y bueno, vamos a, me falta Carol. Carol Muñoz y Jorjito no tiene cámara. Bueno, ahí están, ya se puso, se puso su máscara de jorca. Listo, muchachos, entonces, en tres, en dos, en uno, ah, porque no me apague la foto, en la cámara. En tres, en dos, en uno, acción. Eso, muy bien, súper bien. Ay, mira, vale salir con los hermanitos. A mí me encanta verlos. Esa sonrisa para mí es el precio que ustedes pagan todos los días por conectarse aquí. Y para mí es un verdadero tesoro verlos felices, contentos y que regalen una sonrisa. Para mí es especial. Es algo muy, muy bonito. Dime, Mateo. Con mi hermana. Sí, vamos a ver cómo quedó, cómo quedó la foto. Espérate, vamos a mirar nuestra bitácora. Hoy estamos, hoy estamos a tres. Yo apenas me conecté porque no me conectaba. Si quieres, tomamos otra foto para que salgas tú también. Vamos a tomar dos fotos hoy porque no nos salió. Me estoy amulgado, Juan José. Mira, esta fue la foto que salió. Bueno, vamos a tomar dos fotos hermosas. Quedamos muy guapetones todos. Y vamos a tomarnos, listo, otra con Juan José que no estaba. Listo, otra fotito ahí. Ah, pero Yandar ya se quitó la máscara, apagó la cámara. Bueno, vamos a tomarnos otra fotito. Donde salga Juan José que no estaba mi compadre Juan José. Listo, Yandar. ¿Qué se me hizo Yandar? Vamos a salir. Le falta Yandar. Vamos a contar. En tres. En dos. En uno. Creo que ya llegó Juan Esteban. Acción. Listo. Muy bien. Vamos a mirar cómo nos quedó esta segunda toma. Y listo. Perfecto. Muy bien, chicos. Chuchuchú. Bueno, listo. Ah, quedamos muy guapetones. Me encanta. Mire, Daniel salió con su osito vivo. Será el osito vivo. Aureli salió con su osito. Sarita salió con un cojicito. Bueno, todos sonriendo con los hermanitos, hermanitas. Bueno, qué bonito. Profe, yo me tomé foto con mi hermanita. Con tu hermanita. Sí, señor. Bueno, nosotros estamos trabajando plano cartesiano. Cartesiano. Bueno, listo. Ya vamos a mirar a estos artistas. Ese plano cartesiano, ¿cómo va? Hoy tengo teatro. ¿Quieren ver teatro? Sí. Listo. Hoy tengo teatro. Y tengo, bueno, una actividad, actividad en grupo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. A ver, artistas. No, no están rayando la pantalla. Ah, sí. Eso es evidente. Eso me habrán dicho. Están, que se rayan. Espérate. Nos paramos aquí. Ya. Listo. Listo. Entonces, Mateo me hizo una pregunta. Se la va a responder. Relacionada con UCAR. Listo. Bueno. Dime. La pregunta es que si, pues, ¿cómo así actividad en grupo? Actividad en grupo. Nos voy a reunir en grupitos de a tres. Para que jueguen entre ustedes. Pero ya les voy a decir cómo es la actividad. Dejar a Biblito la conversación de control. Sí, claro. Profe, yo quiero estar con nadie en el directo. Listo. Ahora, ahorita miramos ese tema. Tranquiles. Profe. Dime, Valeria. Profe, mira que mi tía no pudo abrir el archivo en el barco. Pero lo hicimos en una hoja y nos faltó la otra hoja. Ajá. Pero está súper bien. Guau. Ese trabajo quedó genial. De hecho, así se aprende mucho más. Ah, bueno, de hecho, tocaba dibujarlo en una hoja. Bueno, vamos a mirar cómo nos fue con... Ah, bueno, pero espero que le responda a Mateo. Ah, tocaba. Porque ya me voy pasando. Profe, ahí está tu gata. Yo vi tu gata. Oh, tu gata. Tu gata. Aquí llegó Polar. Polar. Hola, Polar. Oh, qué lindo. Hola, Polar. Hola, Polar. Hola, Polar. Qué precioso, Polar. Qué lindo. Hola. Hola, Polar. Hola. Polar, Rae le hizo un pico a Polar. Bueno, listo. Quédese ahí, Polar. No sea calzona. Listo, ya. Es que ya le gusta acompañarme. Lo pedirá. Sé que es... Ah, tu oso, tu oso. Polar, ¿es un hombre o una mujer? Polar es una gata. Es una gata, la gata Polar. Y el hombre, el macho, el niño, el machito se llama Iceberg. Ahorita viene Iceberg por aquí. Siempre viene y se me sienten las piernas. Ahorita les muestro Iceberg. Listo, muchachos. Entonces, bueno, voy a contestarle a Mateo. Mateo, ¿tú ya instalaste UCAM? Bueno, ustedes lo instalan. ¿Listo? Lo instalan. Me voy a compartir rápidamente. Me tengo que demorar un minuto porque se nos va el tiempo. Ustedes en Google escriben UCAM. Esos para los que no tienen filtro y responden a la pregunta. Van a descargar este UCAM 9. ¿Listo? Y les va a salir esta página. En esta página, nada, ustedes lo descargan y lo instalan. ¿Listo? Mira, aquí está la descarga gratis. También se puede comprar y viene con un poco de cosas. Pero pueden descargar la versión gratis y lo instalan. Una vez ustedes lo instalen. A ver. Ustedes lo instalan en su equipo. Les va a aparecer en su computador, en la camarita. A ver. Yo me toca aquí como abrir cositas para poderles mostrar. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar con una lineecita amarilla. Les va a aparecer. Cuando ustedes lo instalen, les va a aparecer. Cuando ustedes escojan aquí en el botoncito de la cámara, les va a aparecer la cámara de UCAM. ¿Listo? Entonces, ustedes escogen la cámara de UCAM. Cuando ustedes escogen la cámara de UCAM. Ya les muestro lo otro que va a pasar. Les va a abrir el programa automáticamente. Fíjense que cambia como la cámara, pero también se comienza a abrir un programita que ya se los voy a mostrar. ¿Listo? Ya les tomo aquí en la cámara de UCAM. ¿Listo? ¿Listo? Ya lo tomé. Entonces, en esa camarita de UCAM, cuando ustedes la ponen, les va a salir esto. ¿Listo? Les va a salir, cuando ustedes escogen UCAM, les va a salir en la parte derecha, les va a salir este programita que es el de UCAM. Ahí ustedes ya pueden colocar en cámaras diferentes cosas. ¿Listo? Aquí arriba aparece... Perdón. Es que se me había descargado el compu y no sé qué toca hacer. Ah, no. Estoy explicando aquí una preguntita que me hizo Mateo. No te preocupes. Entonces, mira. Tiene marcos, tiene emoticones, tiene... Aquí está la cara del perro. ¿Listo? Es como que jueguen con esas cositas. Por ejemplo, yo tengo... Ya te escucho, un segundo. Voy a poner un emoticón de estos. Es lo que me aparece ahí. Entonces, miren cómo aparece mi pantalla. Espérate, ¿qué hora me salió? Listo. Yo pongo un emoticón. Mira, esto lo hace UCAM, ¿sí? Ahí sale el muñequito. Tiene emoticones. Entonces, puedo mandar así que... ¿Listo? Tiene emoticoncitos. Son bonitos, ¿no? Esto lo hace UCAM. Pero también puedo jugar con... Con filtros y mira que salgan... Yo quiero hacer eso como se hace. Que salgan estas cositas. Eso es lo que estoy explicando. ¿Listo? Son cosas que están en UCAM. Ah, mira, Mateo, ya lo tiene. Para continuar. Inicia sesión para continuar. Ahí me sale. Inicio de sesión. Bueno, ahí sigue pronto. Te toca pedirle a tu papá, a tu mamá, que inicie sesión con algún correo electrónico. Yo, friend. A mí no me pide nada. Mira que yo lo instalé. Y bueno, una vez... ¿Una vez qué? Una vez yo lo pongo. Mire, ya salen este tipo de cosas. ¿Listo? Ahí muevo la cabeza. Puedo hacer un osito. Qué bonito. ¿Listo? Esto es UCAM. Y creo que el osito mueve la boca. Bueno, este la mueve poquito, pero trata de moverla, ¿sí? Es como yo la muevo. Ah, ah, no. Cuando hablo, mueve la boquita. Eso es lo que hace UCAM. Ah, tomo otra pantalla, así les muestro. Entonces, Mateito. Dime. ¿Cómo se hace en celular? No, en celular. ¿Y quieres que a mí? No, teacher. ¿En computadores? Sí. Profe, ponte... Profe, ponte el de la estatua. Listo, ¿puedo ponerle la estatua? Claro que sí. Entonces, de eso se trata. Así me funciona a mí. O sea, les explico, les explico con base en la experiencia que yo tengo. Entonces, UCAM ya Mateo lo instaló, puso su camarita. Pero entonces, si le pide iniciar sesión, pues inicia sesión con algún correo electrónico y listo. Esta es la flop de gestión. Listo, listo. ¿Puedes ayudar a descargarlo? La descarga no tiene ningún misterio. Te voy a mostrar. O sea, te metes desde Google. A ver, rápidamente. Desde Google escribes UCAM. UCAM, así todo pegadito. Te metes en ese enlace que diga UCAM 9. En este de acá. Mira, UCAM 9. Le das clic allí. Y cuando ingrese a la página, simplemente le dices descargar gratis. Entonces, bueno, le va a dar clic ahí. Gracias por descargar UCAM. Listo. ¿Y en dónde va a salir la descarga? Mírenla. Aquí sale. Ahí abajito. Y ahí lo comienzas a instalar. Eso no tiene misterio. Y pues, igual la recomendación que yo hago es que estén con sus papis asesorándolos para la instalación del software. Pero no tiene ningún tipo de inconveniente. De pronto la iniciada de sesión que le pide a Mateito. Ahora, si no nos funcionó UCAM, pues lo desinstalamos. Si queremos volver a Zoom, pues despojemos la cámara web que teníamos antes. Y nada, si yo vuelvo y comparto y dejo en compartir, ya sale mi pantallita. No diga cómo es. No sé cómo es. Anclaje destacará. No. Sale más chiquitica. No sé por qué. Ah, si apago la cámara. Y la vuelvo a prender, ya va a salir grande. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿y esto quiénes lo está compartiendo? Listo. Ya la vuelvo a prender. Ya sale grande mi cámara. ¿Listo? Esa es como la explicación que le quería hacer a Mateo. Miras el videíto después de la clase y lo tratas de resolver. Si no sale nada, como en el caso de Juan Esteban, pues vuelves y colocas la cámara de tu computador. ¿Listo? Profe. Dime. Después que ya se ha descargado el Yocam, después toca poner en la cámara y poner si vean el Yocam y ahí salen los filtros. Ahí aparecería, Mateo me dijo que le pidió un inicio de sesión, pues inicia la sesión y una vez tú escoges la cámara de Yocam, debe aparecer en la pantalla en alguna parte como una herramientica con los filtros. Así como lo mostré en la pantalla, mira, así como esto, te lo comparto nuevamente. Cuando yo escojo la camarita de Yocam, Jorge, me sale esto de una. Me sale en la parte derecha esa herramienta. Esto no necesariamente tiene que salir ahí, puede salir en cualquier parte o incluso fuera de Zoom. Sí, pero cuando uno escoge el Yocam, salen estos filtros. A mí me salen. Y ahí tú escoges y comienzas a explorar qué tiene y qué puedes utilizar. Listo. Voy a continuar. Ahí miran el videíto y me cuentan la próxima a ver cómo les va. Listo. Ahora, bueno, vamos con el teatro de una vez y les explico la actividad. O vamos primero. ¿Cómo se expresa? Profe, espera, espera que, espera que me estés pagando. Profe, ¿cómo se pone la arroba en el computador? Yocam, ¿cómo se escribe Yocam? Sí, claro. La arroba. Entonces presionas la tecla Alt y la Q o Alt Q o FNQ o Shift Q con la Q. Alt Q o Alt 64 si tienes un teclado. Profe, déjame compartir pantalla para que me expliques a ver si voy bien. Espérate, ya te muestro. Ya te muestro cómo es. Me estaba explicando, Valery, cómo se escribe Yocam. Mira, si se escribe Yocam, te lo voy a poner en pantalla gigantesca. Ahí lo estás viendo, mi querida Valery. Yocam, esa es la versión Yocam 9, ¿listo? Este también tiene filtricos. Ahora, para celular, listo. Me dejan la tarea y yo averiguo para celular cómo podrían hacer el tema de los filtros. No sé, porque no trabajo por lo general en el celo, pero cuando trabajo pues es sin filtros y sin nada. Pero voy a averiguar. ¡Listo! Entonces, antes de ver las tareas, vamos al teatro. De una. Voy a pausar. Teacher, teacher, una preguntita. Dime. En la tarea sobre lo del experimento, toca esperar a que crezca la planta. ¿Se puede enviar de una? No, de una y después miramos aquí en vivo y en directo. ¿Toma, toca hacer la planta? Sí, claro. Ay, ay, ay. Ay, ay. El experimento ya casi me nace. Sí, ya está. Espérate, ya miramos. Déjame un segundo. ¿Y se me olvidó? Espérate, voy a quitar aquí el asunto de la compartición de pantalla. Vamos a mirar la planta. Listo, vamos a mirar esa planta cómo está. A ver quién va a mostrar la plantica de los que la tienen ahí ya, mejor dicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, listo, bien, miramos la de Daniel. Listo, Daniel, muéstranos un poquito la cámara. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya van naciendo? No, todavía no. Mis fríjoles no los he sembrado. No, 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 no voy a sembrar. El niño está en mi casa. Hoy voy a sembrar. Ah, hoy voy a sembrar. También está saliendo de la perrita. Y se está volviendo un arbolito. Mueche. Ay, estos ya están asomándose. ¡Guau! Pero ojo, cuando salgan no los vas a echar en tierra todavía. Hay que dejarlos que crezcan por lo menos unos 10, 20 centímetros. Y ahí sí los pasamos a una materita. Muy bien, Gaby. Sí, quién más, a ver, quién más va a mostrar su frijolito Mateíto. Venga, miramos los frijolitos de Mateo. A ver, miremos, Mateo. Bueno, ahí van. Pero no los veo. ¿Dónde están? Están por allá del fondo. Tienen que estar más arriba. No han nacido, pero es que tienes que ponerlos encima. Encima, no tienen que estar por allá metidos, sino en cimita. Que no queden apachurrados con el algodón, sino los pones en cimita. Es una semilla como un árbol. Los pones en cimita. Y ya que se vaya tan por abajo, va a absorber tanto el agua que la mata se ahoga. Listo, vamos a mirar rápidamente. Bueno, ¿cómo les pareció el teatro? ¿Cómo les pareció el teatro? ¿Sí nos gustó? Pero, hombre, probé un periodo de tomado. ¿El hombre qué le pasaba? ¿Qué le pasaba al hombre? Que él no podía poner cara buena. Él quería ser feliz, pero no podía. Pero al orar, Dios hizo que lo que él no podía hacer, lo hiciera. Exactamente, el hombre la pasaba mal, andaba triste, aburrido. Porque estaba buscando la felicidad en cosas, en lugares, en personas. Entonces, bueno, la felicidad hay que encontrarla en uno mismo primero. Y ahí sí poder regalársela a alguien más. Y también la felicidad es estar con Dios. Entonces, esta actividad se llama Un Encuentro con Dios Cambia Nuestra Vida. Es una actividad muy chévere, muy sencillita. Y consiste en empacar el maletín de Dios. Y en ese maletín de Dios hay que echar varias cositas. Hay que echar un lugar. Siempre hay un lugar para encontrarnos con Dios. Puede ser en nuestra habitación o en el lugar que sea, pero siempre debe haber un lugar. En esta tarea en particular, deberán recortar la camita y ponerla en el número indicado. En este caso, la camita irá en el número 1. También hay que tener una Superbiblia. Esta Superbiblia la puede tener incluso en el celular. Hay una Biblia para niños muy, muy bonita. Son historias de la Biblia, los seres de la Biblia. Donde nos cuentan unas historias maravillosas que ustedes deberían ir conociendo. ¿No la Biblia? ¿Eso se tiene que hacer? ¿Eso se tiene que hacer? Sí, claro. Eso lo vamos a hacer. Vamos a recortar y a pegar la Superbiblia donde corresponda. Esto es de recortar y pegar. ¿Listo? Colores. Ustedes quieren hacer un dibujito que salte algo también. Colorear. Pueden rayar la Biblia. Pueden colorear. Pueden hacer un dibujo. ¿En dónde? En su cuaderno o en el cuaderno que tengan destinado para hacer fin. Para estar contentos también debemos empacar en el maletín de Dios una canción. Y indudablemente debemos orar. Ya sea en la mañana, en la noche o en cualquier momento. En el momento que ustedes deciden. Esta es la actividad del teatro. Se llama Un Encuentro con Dios Cambia Nuestra Vida. Y indudablemente cuando el muchacho en la India de la tribu Chiquichaca. Que le decía Choco Crispi. Yuju, yuju. No sé qué. Le decía que. Choco Crispi. Sí, hay una parte que decía Choco Crispi. Choco yuju. Entonces. Que en la tribu pues oraban. Y ponían todo en manos de su perdioso. Y al final le enseñó a hacer una oración. Es que lo puso muy contento y muy feliz. Esta es la actividad. Que vamos a realizar para. Esa es la actividad del teatro. ¿Listo? Ahora estas actividades me parecen muy bonitas. Porque nos invitan a. A mantener nuestro corazón muy, muy lleno de cosas bonitas. Y lo más importante en un niño. Es mantener y guardar su corazón. Entonces. Es algo muy importante. De pronto. Se sale un poquito de lo que es la tecnología. Pero. Pero son actividades. Muy, muy chéveres. Y creo que les ha gustado el teatro. Y hemos aprendido cosas bien importantes. Bueno. ¿Qué más les vamos? Vamos a mirar entonces las actividades. Y me van a contar. ¿Cómo les fue con esas actividades? Espérate. Yo voy a guardar esto. Y tenemos un trabajo en grupo. Que ya lo vamos a realizar. Bien. Oído pues. Ah bueno. Para el modo. Nos vamos para el modo. El modo. A ver. ¿Dónde está? El modo. Listo. Aquí está. Y bueno. Dime. ¿Cómo les fue con esas tareas? Por eso no pregunté. Bien. Excelente. Dime. Una pregunta. Profe. Es que yo en el barco. Lo hice. ¿Qué se llama eso? En. En. Sí. Yo le puse una calavera en el. En la ala esa. Ah no pasa nada. Es una excelente manera de. De improvisar. Obviamente. Eh. Hay que procurar. Pues no tener. Impresiones y demás. Pero. Pero. Es decir. Evitar imprimir. Podemos ahorrar papel y tinta. Pero definitivamente. Si tiene una forma. Hágalo. Dime. 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 En el canal. Pero pues de las clases virtuales. Que he venido desarrollando. Desde el año pasado. Incluyéndolas de ustedes. Pero vamos a ver Gabriel. Cómo le fue con esa tarea. Vamos a revisar rápidamente. Mira. Ahí están los frijolitos de Gabriel. Guau. ¿Sabías que fue hoy mismo? Cuando. Conectado. Ah. Qué belleza. Pero está espectacular. Tu tarea. Veo Gabriel. Cinco para ti. Felicitaciones. ¿Rupe? Dime. Yo no envié la foto de la planta. Pero sí la tengo. Ah. Ok. Bueno. Algunos. Yo mandé esto. Es que póngale cuidado. Yo quería que usted lo dibujara. Algunos lo imprimieron. Y lo dibujaron. En la hojita. ¿No? Pero bueno. Está espectacular. Sí. Y aquí hay algo bien bonito. Que me comparte Daniel. Mira. Él decide sembrar lo bueno. Con sus papás. Sembrar la amistad con los hermanos. Con los profesores. Sembrar respeto. Y con la familia. Sembrar mucho amor. Ah. Qué bonito. Mira. Si esto no es belleza. Y si esto no es felicidad. Entonces no sé. Muchas gracias. Daniel. Te quedó súper. Pero espérate que no vi bien el asunto del barquito. Este fue el barquito de Daniel. Muy bien. Muy bien. Daniel. Excelente. Listo. Vamos rápidamente a seguir calificando. Vamos por aquí abajo. Juan Esteban Zapata. Mi querido Juan Esteban Zapata. Vamos a ver. A ver. Bueno. Aquí pasó algo con las ventanas. Ya al final el hombre dijo. Ay. Ya me cansé. Hámosle las ventanas redondas. Y salió. Ah. Profes. Es que yo como me quedé atrasado. Por el internet. Que me conecta. Y me desconectaban. En el video. Tampoco pude ver las estas del video. Porque el internet. Como que me las borró. Y no las vi. Entonces ya. Ok. Pero no todo está en el video. En la hojita que yo mandé. En el modo. Estaban todos los puntos referenciados. Incluyendo las ventanas. El barco te quedó muy bien. Pero las ventanas. Si no. Eh. Mira. Te va a mostrar. La tarea. En el modo. Estaban la imagen con el barquito. O sea. Hay que hacer ese barquito. Pero mira. Yo aquí puse. Todito los puntos. Mírenlos aquí señor. Mírenlo. Ahí está. Describí barco. Mástil. Vela 1. Vela 2. Y ventanas. Que eran todos esos puntos. Que así tenía que quedar. Incluso les mandé la cuadriculita. Aunque yo les escribí por ahí. Póngale cuidado. Que es que. Dice. Hola chicos. Buenas tardes. La siguiente cuadrícula. En una hoja cuadriculada. Dibuja un plano cartesiano. Bueno. Dije. Dibuja. Ustedes lo imprimieron. Y lo hicieron encima. Bueno. Válido. Válido. No pasa absolutamente. Yo no lo imprimí profe. Yo sí lo hice. Ah. Tú lo hiciste. Entonces eso tiene un valor adicional. Y. Y no. No. No hice la del corazón. No. De los frijolitos. ¿Qué pasó el frijolito? Como Juan Esteban. El frijolito. No. Profe. Pensé que toca enviar la asignatura ya cuando estaba el frijolito naciendo. No. Listo. Te voy a poner el cinco. Sí. Hoy te voy. Y lo envío. Y lo envío. ¿Ok? Dale. Perfecto. Listo. Juan Pablinguis. Vamos con Juan Pablinguis. Este es el trabajo de Juan Pablinguis. Vea. El hombre imprimió. Ah, no. Pues ya a ver. Yo no sé. No. Sí imprimió. Imprimió. Hizo algo con lápiz. Pero también hizo su dibujo. No sé. Mira la tapa. Se hizo. Oh, Jaira. Muy bien. Ya. Dame un segundito porque no te estoy viendo. Eh. Ah, sí. Listo. Juan Pablinguis. ¿Qué pasó Juan Pablinguis con tu frijolito? Ah, pero es que el frijolito no lo pude plantar. Pero ya, ya lo tengo ahí plantado. Listo. Yo te creo. Ya me lo muestras. Ahí va tu cinco. Yo te creo. Miguel Ángel Cerón. A ver. Miguel Ángel me entrega su super barco. Bien, bien. Y Miguel Ángel, tu frijolito. ¿Qué pasó con el frijolito? Eh, profe. Yo no tenía. Yo no tenía frijolitos para sembrar. Ni tenía nada para sembrar a los frijolitos. Es que a mí en segundo yo planteé una planta y no me creció nada. O sea, le. Ah, no, pero es que, hermano, nosotros vimos que el que siembra con amor y con cariño, eso no tiene pérdidas. Usted siembre con amor y eso le va a salir su plantita. Que en segundo no le funcionó. Eso ya pasó. En tercero sí va a funcionar. Bueno, búsquese un frijolito y con algodón y buscas la guía y siembralo y te vas a dar cuenta que sí vas a hacer. ¿Listo? Bueno. Puede ser una arvejita también. Dime, dime. Lo único que toca tener es paciencia. Paciencia. Mira. Listo. Este es el trabajo de Valery Gómez. Guau. Qué bonito. Bueno, las ventanas te quedaron un poquito corridas. Algo pasó con tu barco. Listo, Valery. Las ventanas eran como más abajito y solo eran cuatro ventanitas. El barco te quedó muy bonito, muy bien hecho. Y nada, un saludo también a tu mami que está siempre pendiente de ti. ¿Qué pasó con el frijolito? Valery. Prof. Ya te la muestro. Por aquí, ya te la muestro. Listo. No te preocupes. ¿Quién me llama? ¿Quién me habla? ¿Quién dice yo? Juan Pablo. Yo profe. Mira, el frijol. Ah, pere, pere. Vamos a mirar. Porque yo les creo a veces. Ah, Valery. Guau. Pues, a ver. Espérate. Guau. Listo, Valery. Excelente. Propilas lo vas a voltear encima del computador o podemos causar un accidente por ahí. Entonces, muchísimo cuidado. Colócalo. Y la profe, ¿dónde lo dejo? Lo dejo acá encima. Eso, que no se te va a voltear por ahí encima de algo y se te riegue y nos pueda causar un accidente. Y después, ¡ay! Este profe, caramba, por Dios, me puso a hacer cosas. Listo. Excelente. Juan Pablo, muéstrame el frijolito ahora sí. Ay, Sarita le dio sueño. No, Sarita. No se me duerma. Sarita me con. ¿Qué se me hizo Juan Pablo y su frijolito mágico? Se me perdió el hombre. No lo veo, no lo veo. Y está Hulk. Estamos con Hulk. Listo. Continuemos. Continuemos con la calificación rápidamente. Muy bien, Valeria. Cinco para ti. Sarita me con. Entonces, ya me voy a ir. Sarita te quedó muy bonito. Sarita lo hizo digital. Capturó un pantallazo en Paint. Y en Paint lo hizo. ¿Quién te ayudó, Sarita? O tú solita. Cuéntamelo todo. Mi tío, profe. Su tío. Un saludo para tu tío. ¿Y el frijolito qué pasó? Profe, se me quedó en la casa de mi abuelita. Ah, pero ya lo, ya lo plantaste y todo. Ya lo pusiste en remojo, pues. Sí, señor. Listo, listo. Cinco para ti. Muy bien. Nico Gabriela. Hola, Valeria. ¿Ya revisaste mi corazón? Tu corazón no. Se toca al doctor, hermano. No, sí, yo ya revisé el corazón que hiciste. Tu corazón toca con el doctor. Pero sí, yo te entendí. Este trabajo es de Gabriela Navarro. Ella me pone dos imágenes espectaculares. Del frijolito y del barquito. ¿Quién te ayudó, Gabriela? Esto tiene un toque. Mi abuelita. Mi abuelita. Bueno, un saludo para tu abuelita. La idea es que tú lo trates de hacer tú solita y no pongas a la abuelita a hacerte las tareitas. Estuvo espectacular. Quedó muy bonito. Pero mira lo chévere que es reunirse uno con la abuelita. La verdad que era, ¿sí o no? Venga, abuelita. Coger a picos esa abuelita. Muy bien. Gracias a la abuelita de Gabriela. Bueno, aquí está Samuelito. Samuel me entregó el corazón. Me entregó el barco. Y el frijolito, pues, me entregó la guía. La imprimió. Y escribió lo que él va a sembrar en su corazón. Con sus papás, que respeto. Con su hermano, su igualdad. Con los profesores de responsabilidad. Y contigo mismo, mucho amor. Quererse uno mismo. Muy bien, Samuel. Qué bonito mensaje. ¿Y no sembraste el frijolito real? Bueno, Samuel me entrega las dos tareas en una. Entonces, voy a saber cómo. Cómo ahora te califico, Samuel. Porque me enviaste la del niño, la del corazón. Está en una sola tarea. Entonces, que no se me olvide. Voy a escribir acá un comentario. Que diga, vale por dos. Porque no se me olvide. Vale por dos. Listo, Samuel. Muy bien. ¿Quién te ayudó con el barco? Cuéntamelo a todos, Samuel. Yo solo. Uy, ¿tú solo? Profe, mira mi planta. Uy, este Jorge Lías hizo un barco pirata. Vea, le puso calavera y todo. Bueno, está chévere, hermano. Gracias. Lo felicito. Me encantan los colores que le aplicó. Está súper bien. Ok, súper bien. Ya te miro la planta. ¿Y qué pasó con la planta de Jorjito Lías? Jorge Lías. Lo acabé plantando porque yo no sabía que tocaba plantarlo. Hola, Sarita, mi Sarita. Se conectó a mi Sarita. ¿Qué hubo, Sarita? ¿Qué más? ¿Qué tal, profe? Mi fondo. Uy, está muy chévere. Muy bien. Tienes un fondo de gachalas. Juan. Profe. Sí. Profe, me vas compartir pantalla para ver cómo me meto, que ya lo escarqué y todo, pero no sé. Ya miramos. Profe. 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 Dime. Profe, yo ya puse yucan. Ya puse yucan. O sea, mira, acá ya tengo yucan. ¿Se desconecta los bolos? ¿Se conecta? ¿Estás? No, a mí no se me desconecta el zoom. Parezca tú, parezca tú, relax. Sí, ya pusieron dos yucan, pero no han puesto los filtros todavía. Ya miramos, ya miramos con la pantalla. Ya vamos a terminar. Hola, Sarita, pues, bienvenidísima. Te perdiste el teatro. Sí. Y ya expliqué la actividad. Toca que mires. Jorjito no me mostró el frío, el mágico. Mateíto me muestra un PDF. A ver qué hizo Mateíto. Está cargando. Está un poquito lento mi internet, pero ahí vamos, ahí vamos. Un saludito para ti, Sarita. ¿Qué pasó? Porque llegaste tardecito. Aunque siempre eres bienvenida a la hora que se oíste. Profe, porque recuerdas que yo te dije que es que la plataforma no me sirve. La del colegio. Entonces me toca pedirle a la profe que sí me puede enviar el código tuyo. Entonces, hasta que me toca pasarlo a la hoja. Ok, mi amor. Uy, sí, porque eso te está demandando mucho tiempo. Sí. También ya llevo mucho atrasado en música también. Ah, caramba, no. Pero debe estar bloqueada la página del colegio en tu casa. ¿Algo pasó? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Profesor, soy la mamá de Sara Orjuela. Lo que pasa es que no sé qué pasa con la página del colegio, pero no, o sea, no la podemos abrir. De pronto puede ser algo en el navegador, que algo se bloqueó, algo. Entonces, si quieres al finalizar la clase, me quedo con Sarita un ratito y miramos. Ay, profe, por favor. Sí, le agradecería. Y buscamos la manera de corregir eso. ¿Listo? Ay, gracias, profe. Es que se está atrasando al ingresar porque hasta que busca y copia todo. Sí, claro. Gracias, profe. Tranquila. Mateito, vamos súper bien. Bien, excepto este barco hecho a mano, hermano. Ahí hay cosas que hizo a mano, pero también hizo cosas con regla. Ahí hay como una mezcla de, hombre, que no, que utilice la regla. Y tú, no, mamá, que es con la mano. Entonces, ahí veo una mezcla de que le decían y el hombre como que no hacía caso. Entonces, ahí quedó medio chueco, medio derecho. Profe, una pregunta. Eso hay que imprimirlo. Pero los, pero sin el barquito. Yo pedí, yo pedí que lo, yo pedí que lo dibujaran, Sarita. Pero los que lo imprimieron, pues, válido también. También es válido. O sea, imprime la hoja, pero no el barquito, ¿sí? Sí. O sea, no dibujaba el barquito, sino que nosotros lo dibujamos. Exacto. Estoy refiriendo a eso. Porque yo no sé hacer todavía ese cuadrito. No imprimo la hoja, ni lo, ni imprimo nada. Yo solo lo dibujo así. En regla y con una hoja cuadriculada. Eso. El tema de dibujarlo uno mismo con regla, con la hoja cuadriculada, horizontal, vertical, trazar el plano cartesiano, desarrolla cosas muy importantes en ustedes. Indudablemente manejar la regla y utilizar el espacio es una habilidad que en tecnología es muy valiosa. Entonces, lo que dice Valeria es súper bien porque cuando uno no solo dibuja el barco, sino dibuja todo el plano cartesiano, wow. Listo, este barco está espectacular, coloreadito, escaneadito, chéverísimo. Isabela, hola. No me ha hablado de Isabela el día de hoy. Me tiene abandonado. ¿Qué pasó con Isabela? Claro. Te felicito, Isabela, de tu frijolito. ¿Dónde está? Isabela. ¿Dónde está Isabela? Isabela se fue, Isabela. Dime. Profe, acá en Yucan me sale algo, como que tengo que meter algo. Ya me compartes, bueno, compárteme la pantalla. Listo, ya comencé a calificar las tareas. Yo quiero tener eso. Los que, listo, al principio del video de hoy expliqué cómo se pone, pero estamos luchando por configurarlo porque todavía no ha salido. Ya, ya he instalado, Miguel, ya tiene. Y hay unos que no saben, digamos yo, ni idea. Ok. Y quiero instalarlo. Listo, tienes que mirar. Yo no te puedo ver el arroba. Ya, ya, eh, listo, espérate que, no, pero Yandar no, sí, Yandar, sí, Yandar, sí, es un cuento. No, Yandar, que tú no me vas a compartir la pantalla, o sí, no, Yandar es el que tiene Yucan, no, sí, Yandar es, es tremendo. Listo. Yo sí saben. Listo. Daniel Esteban o Miguel Ángel, comparte la pantalla. Eso, muy bien. A ver, quiero, quiero que miremos una cosa. Eh, ah, bueno. Acá tengo que meter algo. Sí. Entonces, ahí toca, para que nos funcione, deben pedirle a su papito, a su mamita, que se registre con el correo electrónico y que lo active. ¿Listo? Yo le puse y me decía que está mal. Eh, bueno, ponme cuidado. Puede que, que registre el correo, o, porque es que esto es para los que ya están registrados. Si no se ha registrado, entonces, ah, entonces aquí abajo, aquí abajo, donde dice registrarse rápidamente. Quick Registration. Dale click ahí. Ahí tú le das click y te va a pedir unos daticos. ¿Listo? Sí, pero, o sea, es que están como en inglés, entonces no los puedo leer bien. Ah, ok. Pero entonces, estos datos deben ser supervisados por tus padres. ¿Listo? Porque son datos de correo electrónico y demás. Entonces, tanto Daniel, porque ahí dice, sí, tengo más de 16 años, y eso no es verdad. Entonces, eh, lo que les digo es que, eh, que le piden el favor a sus padres para terminar el proceso. Una vez ya se registren, tanto Daniel Esteban como Miguel Ángel ya pueden utilizar todos los filtros. Es un registro chiquitico. Yo ya lo tengo, yo necesito el arroba, pero no sé cómo se saca. Ah, ok. Ah, a ver, la arroba. La arroba la sacan de la siguiente, lo mismo. Esta es el, el, la pantalla de Daniel. Entonces, Danielito, eh, papá, vas a decirle a la mamita o al papito que se registren en UCAP. Es un registro realmente muy sencillo. Ay, sagrado rostro. Es un registro muy sencillo que lo deben hacer por aquí en registro rápido. ¿Listo? Registro rápido, se registran, ya meten los datos y ya funciona el UCAP. ¿Listo? Eh, pero lo hacen, lo hacen. ¿Tú lo ibas a qué? Yo lo ibas a intentar. Profe, por favor, ¿me explicas cómo se saca el arroba? ¿Listo? Amor, ¿recuerdas que yo no puedo estar en la otra clase? Bien, bien. Sí, mi amor. Es que no sabía que dejaron de tareas. Amor, está en el modo. Tengo en mis manitas. Yo lo, yo lo puse en el modo, lo puse en el modo y ahí está todo. Está el video de la clase, está la tarea. Entonces, debes meter. Igual lo voy a ir por si algo, profe. Listo, mejor miras lo que necesitas. No es necesario que lo mires todo. Que lo mires todo. No es necesario que lo mires todo. Lo que necesitas es mirar. Nada más. Listo. Me preguntan, me preguntan que cómo es la arroba. Entonces, la arroba se hace de la siguiente manera. Pueden oprimir la tecla Alt, que es esta, la tecla Alt. Y sin soltarlo. Sin soltarlo, lo dejan oprimido, lo dejas oprimido, Juan. No lo sueltas. Y presionas la combinación de números 64. Alt, 64. Alt, 64. Y lo sueltas y ya sale la arroba. La otra manera es buscar una tecla que dice Alt, GR. Está al ladito de la barra espaciadora. Pero no dice Alt solita, sino tiene un Alt, GR. Tiene una GR al lado. Alt, GR y presionas la Q. La Q de queso. Entonces, al GR y la Q, lo mismo. Esta la oprimes y sin soltarla, no la sueltas. Presionas. Y la Q. Presionas la Q. No, también se puede el de Alt. Si termina la que va arriba y la E, ¿cierto? La que va arriba, yo no lo sabía. Sí, la Q. O Alt, la otra forma es Alt y el 2. ¿Listo? En mi caso la arroba está encima de entonces. Ok. ¿Listo? Inténtalo así, Juan, que me cuente. Bueno, vamos a hacer los equipos de trabajo. Ya me he salido. Profe, ¿puedes hacer los conjuntitos de siempre? Ah, bueno. Voy a explicar la segunda parte de la tarea y voy a explicar. No es una reunión de amigos, hoy es una reunión de trabajo. Un poquito más. ¿Listo? Vamos. Voy a hacer un experimento. A ver. Preguntas. Es verdad que sea, puede ser con el pantallazo, la captura con la flecha, el bloquear Alt, la flecha para arriba y la S. Entonces, uno cincuenta. ¿Por qué? Voy a dejar escribir. Este es un 10, un 10, un 031, un 031, un 035. Para la próxima clase, la tarea es la siguiente. Vamos a hacer lo mismo ya. Ustedes ya entendieron esto, ¿cierto? Entonces, voy a poner la siguiente actividad. La clase pasada hicimos el barquito. Entonces, a ver, ¿dónde está? Plano cartesiano. Bueno, entonces, para esta semana que viene, les ofrezco varias posibilidades. A ver, creo que es esto. Listo. Podemos hacer. Ah, bueno, esto no. Esto no. A ver si es este. Podemos hacer. Bueno, el corazón ya lo hicimos. Ya estuvo. El conejo. Bueno, vamos a hacer el conejo. Punto 860. 6, 0. 06 también. Está 6, 0. ¿Listo? ¿Podemos hacer el conejo? ¿Listo? Les ofrezco el conejo. Les ofrezco el gato. Les ofrezco el helicóptero. O les ofrezco la casa. Ustedes escogen. Un helicóptero. La casa. Bueno, vamos a hacer. El conejo. El conejo. El conejo. Bueno, espere, espere, espere. Vamos, vamos a votar. Vamos a votar. Bajen todos la manito. Listo. Bajen la manito. Así como la subieron, bájenla. Listo. Le van. Bueno, ya andar. Gabriel. Baja la mano, Gabriel. Los que quieren hacer el conejo, levanten la manito. Y yo cuento. ¿No pueden escoger dos? ¿Conejo no? Bueno, tengo uno, dos votos para el conejo. Tres votos. Tres votos. Cuatro. ¿Dónde está el cuarto? No lo veo. Con Valery. Ah, cuatro. Listo. Cuatro. Cuatro votos para el conejo. Con este va Nariza. Cinco votos. Listo. ¿Nadie más? Con para me compro. Seis votos. Siete votos tenemos. Dos, cuatro, seis, siete. Listo. Bajen la mano. ¿Y ahora, señor? Bajen la mano. Listo. Ahora levanten la mano los que quieren hacer el helicóptero. Entonces, tengo dos votos, tres votos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué, Pro? El helicóptero. Cuatro, cinco votos. Cinco votos. El conejo, seis votos. Cuatro. Bueno, y listo. ¿Nadie más? Sí, le voy a poner la mano los que quieren. Va ganando, va ganando el conejo. Listo. Listo. Se cierra la votación. Bajen la mano. Y por último. Ah, mire, Daniel ya pudo poner la cara de perrito. Listo, Dani. Muy bien. ¿Sí ves? ¿Qué hiciste? ¿Te registraste, Dani? Claro que sí. Y listo. Sí, Pro. Entonces, pero es un tema que tiene que hacer. Solo en casa con tus papás. Y lo mismo, Miguel. Más tardecito le pides el favor. Y por último, el gato. ¿Quién quiere hacer el gato? ¿Se ponen los dos, Pro? No, solo voy a poner uno. No, no. El gato. Yo voy a botar por el gato. El gato. Listo. ¿Quién quiere el gato? ¿Se puede pasar por el conejo? Por el conejo, profe. Con su razón. Por los gatos y por el conejo. Guau, el gato ganó. Nueve votos. Listo. Entonces, la tarea es el gato. ¿Listo? Gato. Bueno. Listo. Muy bien. ¿El gato cómo tiene que quedar? Les voy a mostrar cómo tiene que quedar. Hoy no les voy a mostrar la imagen. Se las voy a mostrar acá, pero no les voy a mostrar. Así tiene que quedar el gato. Uy. ¿Listo? Y bueno, no les voy a decir cuáles son los ojos. Ah, bueno, sí. Ahí están los ojos. El resto es el cuerpo del gato. ¿Cómo se retallan los ojos? Sí. Ya cuando lo tenga le pueden colorear y demás. ¿Listo? Este es el gato que va de tarea. Pero fue bien. En serio, sí te lo mando. Es que la señora todavía no le sirve el WhatsApp web. Listo. Alguien tiene, no te preocupes, amor. Alguien tiene. A ver, ¿quién está escribiendo todas esas cosas en el chat? Que no escribe nada. Mateo. Las 10 en punto. A ver, vamos a... ¿Qué estoy escribiendo, Julián? Mateo, Julián. Listo. Julián, ¿vamos a hacer la mini reunión? Listo, vamos a hacer la reunión. Los quiero poner a jugar porque nos queda... Profe. Profe, yo quiero jugar. Profe, yo quiero jugar. Profe, yo quiero jugar. Juan Esteban y Juan José. Sí, yo quiero jugar. No quiero jugar. Pablo, yo quiero jugar. Pero bueno, es que sabes, chicos, oí, les voy a explicar qué quiero que exploren y que ustedes me digan qué les parece. ¿Qué les parece? Bueno, pongo el cuidado. Yo quiero jugar y cierro. Ya voy a hacer los grupos. Ya voy a hacer los grupos. Yo quiero con Juan Pablo, con... Yo quiero con Juan Pablo. Ya voy a hacer los grupos. Póngame cuidado acá un momentito. No pongo el... Ay, sangrado rostro. Póngame cuidado. Ahorita, no, ya voy a hacer los grupos. Pero cierro todo esto. Listo. Hay una página muy chévere, muy chévere, que se llama Arcademics. Arcademics. El año pasado la alcanzamos a ver. No, pero el año pasado lo vimos. ¿Sí? Y ustedes saben que en el Arcademics podemos jugar multijugador. ¿Listo? Entonces, les voy a hacer un jueguito. Les voy a compartir un jueguito de sumas. Profe, mándalo por el chat. Listo. Ya les voy a mandar por el chat. ¿La idea cuál es? Es que si yo los reúno en grupos, ustedes compitan entre ustedes. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Cómo lo hacen? A ver con quién nos toca. Póngame cuidado. Póngame cuidado. ¿Cómo van a hacer el juego? Siempre que escojan un juego... Bueno, voy a poner un juego de sumas para que practiquen sumas. En este juego, siempre que creen un juego, le van a poner su nombre. Yo voy a poner Profe Cami. ¿Listo? Profe Cami. Listo. Póngale cuidado. Cuando ustedes le ponen un nombre, aparecen dos botones en la parte de arriba. Aparecen dos botones. Este y este. Alguien puede crear un juego. Por ejemplo, hay una persona, si es que ahí se borró. Cuando crean un juego, los juegos salen acá. Los juegos públicos. Hay juegos públicos y hay juegos privados. Ustedes van a jugar juegos públicos. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes creen... No, pero a mí yo juego con cara privado. Pero entonces privado les va a pedir contraseña y demás. Pero no, eso no se une mucha gente. Frescos. La idea es que practiquen y ustedes se puedan conectar entre ustedes. Ahora, yo... ¿En dónde dice Arcademics? ¿En cuál página nos metemos Arcademics? Ya, ya. Espérate, explico. Espérate, explico. Él nos va a enviar el link por el chat. Espérate, lo explico. Ahora, ¿cuántas personas deben crear el juego? Solo una persona lo crea y los otros se unen. ¿Cómo se van a unir? Ojo. Para unirse a un juego, simplemente esperan el nombre. Por ejemplo, si yo creara un juego, me va a salir así. Profe Kami. Profe Kami Game. ¿Listo? Profe Kami Game. Y me va a salir un botón, un botoncito acá, que diga Join. ¿Listo? Así me va a salir. Join. Ok. Así va a salir cuando yo lo crea. Por ejemplo, Sarita crea el juego, entonces va a salir Sarita Game. Y los demás que están en el grupo simplemente le van a decir Join. Pero Sarita sí lo va a crear. ¿Listo? Uno lo crea, los otros se unen. Ahora. Profe, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no te veo? Eh, no sé, no sé. ¿Qué juego estás utilizando? Por favor. Arcademics. Listo. Ahora, voy a crear el juego. Póngale cuidado. Yo voy a crear el juego, lo voy a crear público. Pero repito, solo una persona del grupo crea el juego. Los demás le dicen Join. Solo tú, porque tú eres el profesor. No, ahorita que los manda en grupo. Es que ahorita los voy a mandar en grupo. Y una sola persona crea el juego. Ahí. Listo. Yo ya lo creé. Yo ya lo creé. Y los demás jugadores les va a aparecer el cuadrito para que se unan. ¿Listo? Ahí se han unido varias personas. Profe, una preguntita. Dime. Póngale cuidado de qué se trata el juego. Ya ahorita ustedes lo intentan. Ya ustedes lo intentan. ¿Listo? No se preocupen. ¿Por qué sale en computar 5? ¿Sale porque se ponen así? Sí, porque no le pusieron nombre. Ah, no. Computar 5 es contra la computadora. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que sumar 12 más 14. ¿Cuánto da? 26. 12 más 42. Es el que sume rápido. 60. 21 más 47. 68. 40. 83. ¿Listo? De eso se trata el juego. De sumar. El que sume más rápido va dando. Profe, yo ya creé una. Abrazadas en su. Listo. De eso trata. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ya. ¿Listo? Voy a detener la pantalla. No fui me a hacer link. Porfa. Listo. Es que yo no sé cómo se llama ese juego. Primero voy a crear los grupos. ¿Listo? 10. Listo. Voy a crear los grupos. Ya. Miren. Vamos a trabajar grupitos de a tres. Seis por tres, dieciocho. Yo con Valeria Gómez. Espera, 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 espera. Chicos, escúcheme, escúcheme. Vamos a hacerlo en orden. Yo los silencié. Únicamente el que voy a crear seis grupos. Entonces, listo. Voy a darle la palabra a Sarita. Sarita Arjuela con quien va a trabajar. Sarita, prende tu micrófono. Pues con Valeria Gómez. Valeria Gómez. ¿Y quién más? De a tres. Toca de a tres. Valeria Gómez. Que Valeria es con el otro. Que Valeria es con el otro. Isabela. Isabela. Listo. Entonces ya tenemos el primer grupo. ¿Dónde está Isabela Torres? Listo. Entonces está Isabela, Sara y Valeria. Listo. Mateo, Andrés, ¿con quién va a trabajar? Rápidamente. Mateo, abre el micrófono. Con Pablo y con la otra. Juan Pablo, ¿y quién más? Gabriel Ardila. Gabriel Ardila. Listo. Ya está el grupo dos. El Juan Pillo ya está. Ya queríamos. Eso era con Miguel. Sí, es que, profe, es que íbamos a jugar un jueguito llamado She's Soccer, que se juega en juegos fibrato. Miguel, bueno, ya mira, espera. Listo, ya ahí los puse los cuatro. No, ya miro, es que nos toca. Bueno, vamos a poner los cuatro de ahí mientras. Daniel, Gabrielita, ¿con quién vas a trabajar, Gabrielita Navarro? ¿Con Miguel Ángel y con Esteban Zapata? Miguel Ángel, está Esteban Zapata, no, ¿cuál es Esteban Zapata? Daniel Esteban Arisa Martínez, está Jorge, está, bueno, Miguel Ángel, voy a poner a Miguel Ángel entonces allí. Listo. Entonces, espérate, lo voy a sacar de acá. Porque es lo mejor que es Mateo, que son los tres mejores amigos. Vamos a pasar para acá. Gaby, yo y Juan Pablo. Listo, entonces va a la... No, Gabriela, Gabrielo, Mateo y Juan José, Juan Esteban. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo ya está, ya lo eligieron. Ajá. Con Gabriel y Mateo. Gabriela, Mateo. Al contrario. Va a poner Juan Esteban, porque Juan Pablo ya está. Listo. Voy a poner a Vales y cierra con quién quieres. Abre el micrófono y me cuentas. Está, queda ya andar Samuel, Julián, Juan José, Jorge, Daniel y Karen. Yo escogí a Juan Pablo. Juan Pablo, Gabriel y Juan Pablo. Juan Pablo, Gabriel y tú, Mateo. Ya. Ya, listo. Entonces, voy a poner los otros grupos aleatoriamente. Yo quiero con... ¿Con quién? Con Yandar. Con Yandar. Con Yandar y con quién más. Está Samuel, Julián, Juan José, Jorge, Daniel. Y con Samuel. Y Samuel. Listo. Perfecto. Nos quedan dos grupos. Está Carol, está Daniel, Jorge y... Ojalá, Carol, ¿qué es mi hija? Carol. Pero es que, bueno. Bueno, es que ahí muestra quién está. Tres, 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 tres. Me faltan otros. Me quedó un grupito de a dos. No, dos, tres. Carol, les pido por el chat que quería con Isabel. ¿Con quién? Con Isabel. Pero Isabel ya está con... Sí. Con nosotros. Ya lo eligieron, ya la eligieron. Bueno, voy a poner a Juan José. Voy a poner dos grupos de a... Ah, bueno, voy a poner aquí lo siguiente. Voy a mover a Miguel con Gabriel y Juan Pablo. A que no peleen. Y voy a poner a Juan José con Gabriela y Juan Esteban. Y Julián Esteban también va a... Ah, en un grupo de a cuatro. Dos grupos de a cuatro. ¿Listo? Profe, y no me voy a poner el link. Ya cuando estén en los grupos, ya se los envío por ahí. ¡Ey! ¡No fuimos! ¡Listo! ¡No fuimos! No quiero ver... ¿Cómo estamos contigo? Ahorita al finalizar sí nos volvemos a conectar. Por ahora, váyanse uniendo a las salas de grupos reducidos. ¡Listo! 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 ¡Unámonos, chicos! ¡Vamos! ¡Vámonos uniendo! ¡Vamos! ¿Qué me falta? Me falta... Me falta Mateo. ¡Listo! ¡Listo! Necesitan compartir pantalla. Ya me di cuenta. ¿Pero qué es cómo hago para... ¿Para qué, papá? Ya, ya habilité la compartida de pantalla. ¿Ya les... Si les llegó el enlace o no les llegó el enlace del juego? Lo voy a compartir por acá. Listo. Me voy a ir moviendo los diferentes grupos. Y para la sala uno. Bueno, ¿cómo van por aquí? Pueden compartir pantalla. Una preguntita es que no me mandé el que yo, el que enviaste. Ya luego acabé de mandar otra vez. Es que no sabemos quién va a ser, la que va a ser esa, porque Valeria y yo queremos ser. Entonces, no sabemos cuál es la... Ah, no. No, decídelo entre ustedes. Isa, decídelo. Isa, decídelo. Listo. Me encanta que lo estén debatiendo. Adelante. Chao. Isa. Tú, Sara. Nos enviaste el... ¿Cómo van? ¿Cómo van? Listo. Bien, profe. Hola, profe. Vamos a jugar un juego llamado Chess Soccer. Es que es un juego que no sé. Son como disparos. Son como huevos que se disparan. Listo. Bueno, aunque esa no fue la instrucción que yo di, bueno, inténtenlo y me cuentan cómo les va. Bueno, profe. No, es que ese juego nos entretiene más a nosotros. Uy, sí. Es que no solo se trata. Bueno, háganla. Ya pueden compartir pantalla y demás. Chao. ¿Cómo van en esta sala? Bien, bien. Profesor, ¿cómo podemos meternos ahí en la guía de Arcademics? Sí, ya les mandé el enlace. Ya pueden compartir pantalla y espero se diviertan. Ok. Ya, profe. Bueno, me voy para otra sala a hablar con ellos. A ver, vámonos para acá. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe. Bueno, ¿qué quiere hablar? Listo. Mira, ahí les mandé el enlace para que se unan. Profe, profe, profe. Primera pregunta. Por favor, deja compartir pantalla. Listo, ya lo habilité, ya lo habilité. Ya pueden compartir pantalla. Ya pueden. Listo. Chao. Me voy para otra sala. Chao, profe. Estamos diciendo chao, profe. Chao, chao. Projito, ¿me llamas? Proje. Dime, te escucho. ¿Puedo comerte la pantalla? Sí, claro. Ya la puedes compartir. Ahí la puedes compartir ya. Listo. Está habilitada la compartición, pues, de pantalla. Igual voy a pasarles el enlace del juego y demás. Está un poco lento el internet. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.